No me importa Hay gente idiota Hay gente idiota Hay gente idiota que no hace nada más que andar hablando de mí Pero se enojan Pero se enojan Cuando se dan cuenta que a mí me vale madre lo que puedan decir Yo no le doy gusto a esa gente hipócrita que te apuñala justo por la espalda Que te tiene envidia y que quiere hacerte la vida infeliz A mí me vale madre si mi look no gusta o si mi forma de vestir asusta Yo a nadie ofendo siendo yo feliz ya de quién me viví Hay gente idiota Menos mal que es poca Hay gente idiota que no hace nada más que andar hablando de mí Pero se enojan Pero se enojan Cuando se dan cuenta que a mí me vale madre lo que puedan decir Yo no le doy gusto a esa gente hipócrita que te apuñala justo por la espalda que te tiene envidia y que quiere hacerte la vida infeliz A mí me vale madre si mi look no gusta o si mi forma de vestir asusta Yo a nadie ofendo siendo yo feliz ya de quién me viví Yo no le doy gusto a esa gente hipócrita que te apuñala justo por la espalda que te tiene envidia Y que quiere hacerte la vida infeliz Y que quiere hacerte la vida infeliz A mí me vale madre si mi look no gusta o si mi forma de vestir asusta Yo a nadie ofendo siendo yo feliz ya de quién me viví No me importa No me importa